este uniforme representa para mí también un orgullo un compromiso muy grande porque hay mucha gente que deposita su fe y su esperanza en vos yo he visto siempre pienso y digo qué sería del país si no teníamos bomberos cuántos incendios cuántas casas de todo que pasamos la asistencia al prójimo y al compañero para mí vale mucho el bombetón tiene un solo objetivo que es poder equipar a sus voluntarios para poder prestarle un buenísimo servicio como siempre realmente este las necesidades dentro de una unidad así son ilimitadas y los recursos son escasos tenemos muchas necesidades tenemos vehículos que tenemos que levantar los medios de transporte requieren de combustible requieren de mantenimiento necesitamos los equipos de protección personal tenemos que darle de comer muchas veces a la gente que haga pobre que están trabajando y necesitan depositamos nuestra confianza en vos que estás ahí lo manejamos de forma transparente es necesario que la gente ayuden y nos den los medios para que nosotros seamos realmente eficiente por favor tengan en cuenta y que siempre vamos a estar las órdenes de ellos que cuando nos llame no llame sea quien fuera no vamos a decir no para poder prestarle un buenísimo servicio como siempre cuanto mejores equipos tengamos la ayuda va a ser mejor más eficiente más rápida para cualquiera de la comunidad que pudiera necesitarnos cuerpo bomberos voluntarios San Juan Bautista siempre está abierta para para toda la ciudadanía en general estamos pendientes de cualquier llamada de emergencia las 24 horas del día todos vamos a estar presente en ese momento que uno tanto necesita con www.sonv Красота está en el momento 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 en la la comunidad que pudiera hacer para la gente unas semanas gracias a todos los 3 y8 y 6 y 8 mil caráteres en el momento en el momento en el momento y 6 de las que se acercan a e 4 vía